Hablamos con Carlos Osuna, que acaba de terminar su sed. Cuéntanos Carlos, ¿cómo ha visto el público esta noche? La verdad que buenísimo, un público muy fácil de trabajar también y la verdad que estaba entregadísimo. La manera de levantar la gente era muy buena y la verdad que un orgullo por estar en mi tierra y que la gente reforme igual. Ha repetido años, estuviste en Probera Campo el año pasado, ¿qué mejora con respecto al año pasado esta? Todo lo que es el tema de infraestructura es una pasada, la verdad que una cosita como esta, un castillo, es una pasada. Y bueno, aparte de pinchar en Probera Campo, eres parte de la familia de Malagalán, promotora del evento. ¿Qué es para ti estar dentro de esta gran familia? Para mí me da un orgullo porque tengo Malagalán, estoy en todos lados, circo del terror, biboterapia, en Probera Campo, la hipoteca que encontró la residencia, pero bien es una pasada. Pues nada, muchas gracias Carlos. Gracias. 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 Gracias.